De acuerdo a Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud en este año 2018, menos nicaragüenses se enfermaron. Detalles con Medardo Mendoza. Pese a la crisis que atraviesa Nicaragua y que en gran manera ha afectado al sector salud por los despidos masivos en centros de atención hospitalaria, el MINSA califica como positivo el año 2018 en lo que a salud se refiere, e inclusive reportan un menor número en casos epidemiológicos. En el informe dado a conocer por el Ministerio de Salud, se destaca que las enfermedades que presentaron un mayor repunte en comparación con el 2017 fueron la malaria o paludismo, con 15.076 enfermos, y la varicela, con 4.126 pacientes atendidos. En el reporte presentado la segunda semana de diciembre, se informa de la muerte de 5 personas por dengue, cuando en el año 2017 solo hubo dos defunciones por esta enfermedad. Sin embargo, también se presentó la disminución de 2.489 casos el año pasado a 1.800 casos de esta epidemia en el 2018. También se hace referencia a la epidemia del Zika, de la cual de acuerdo con el Ministerio de Salud, no se ha tenido un solo reporte en este boletín epidemiológico. También se hace referencia a enfermedades respiratorias, diarreicas, leptospirosis y conjuntivitis, que tuvieron una disminución en el 2018. Por otra parte, en recientes declaraciones, el doctor José Antonio Velázquez de la Unidad Médica Nicaragüense afirmó que los despidos en el sector salud representarían una gran diferencia, por lo cual se esperaba un repunte en las distintas enfermedades. Es por esto que las cifras presentadas por el MinSA le parecieran irreales. La desconfianza hacia trabajadores del sector salud por parte de la población, los despidos arbitrarios y la reducción en el presupuesto del MinSA deberían de ser, de acuerdo con expertos en temas de salubridad, otros factores que afecten negativamente a este rubro. Les informó Medardo Mendoza.